Hola que tal amigos de Pesca y Aventura, bienvenidos a este nuevo vídeo, primer vídeo de año que estamos haciendo con el amigazo Osman, Chencho por acá presente siempre, pues vamos a intentar pescar esta vez pepesquitas con masa como carnada, masa de maíz que tenemos por acá, vamos a intentar a ver si caen las pepesquitas con una cuerdita acá de 0.35, una cuerdita bastante delgadita, especial para pescar las pepesquitas y bueno estamos acá a la orilla de nuestro río y amigos en esta ocasión también les traemos una sorpresa por acá tenemos nuestro primer droncito para el canal amigos, por acá pueden ver, de ahora en adelante estaremos teniendo tomas aéreas ya que pues salimos a muchos lugares bien bonitos amigos y estos vídeos que se están quedando para el recuerdo pues creo que merecen tener bonitas tomas aéreas así que vamos a mostrarles ya en un momento por acá nuestro bonito río desde las alturas para que ustedes puedan ver cómo se ve este lugar de bonito, así que bueno empezamos a arreglar las cuerditas vamos a lanzar ya por allá un momentito a ver si caen las pepesquitas así que bueno por acá está la cuerdita vamos a sacar una cuerda para cada quien para empezar a pescar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No pican, chencho? Bueno, a ver si caen las plateaditas. ¿Están picando? ¿Bien? ¿Están picando? Yo sí tengo años de que no he pescado así. Cuando era niño pescaba por horas llenando cubetitas de pesquitas. ¿Viene? La primera. Ahí está. Vuestra a ver. Ahí está, amigos. ¡Caño, la primera! Esta es la primera captura de Bosman del año. Primera captura de Bosman del año. Y así de pequeñitas son. Estos no crecen. Bueno, crecen más, pero... Pero sí se comen. Yo, Bosman, ni siquiera me han tocado el bocado. ¿Todavía? Todavía. Ah, trae la otra, ¿no? ¿Están unas pepescas? ¿Qué pepescas? Ah, bien. Esto sí. ¡Mira, pa' carnada! Estas son las mejorcitas pa' carnada. Ahí está. Con Chincho todavía no nos quitamos el cero. Después viene la fritanguita. Ah, sí. Mira, Chincho. Bien, hay pepescas. Bien, hay pepescas. Ah, bien, vos. Ahí está, amigos. Cae la otra. Bonita pepesca. Mira, le buscamos otro acá, ¿no? Oye, Chincho. Ahí está su primera, Chincho. Tu primera captura del año. Esperaba que se fuera más grande, pero es la primera captura del año. Ahí está. Empezamos con cuerda. Ya agarró, guardia, ¿eh? Ahí está cercano pa' las ramas. Esto sí me lo cojieron. Vamos a poner un bocadito más grande, tal vez llegue una pepesca mejor. Ahí está, Osma. Tercera pepesca. Pues si mi bocado ni lo tocan, vos. Ahí está. Mi bocado ni lo tocan, Osma. Esto no me está gustando, fíjate. Y otra, mira vos. Y a mí, mi bocado. Y esa ahí está bonita, mira. Yo tampoco me lo tocan. Es que este, Osma, vos, yo no. No te tocan, el tuyo, Chin. Mira, pues ahí viene el bocado de regreso, hombre. Hombre. ¿Qué pasó? Se fue. Se fue. No sé en qué consiste. No. No pican Mira pues, ahí está el bocado ¡Otra, don man! Ahí está, por fin me picó el bocado ¿Lasaste? No, pero se llevó el bocado, aunque sea Ahí están las pepesquitas, amigos Agarró algo, agarró algo, agarró algo ¿Qué fue, chencho? Una tilapia Tilapia, acá hay una tilapia Está bonita, viejo No fue pepe Ay, con esa nos ganaste a todos Yo no he gastado ni una todavía Pero la voy a agarrar Pero ahorita todavía no he tenido La primera tilapia del año La primera tilapia del año, viejo Anda, echa la voz porque yo otra la voy a agarrar Este año va a venir bueno Espérate, espérate, espérate Espérate, lo voy a tirar para allá Listo ahí, peluche Dale, ven Esta se va a venir Al otro lado Miren amigos, ahí va lo que vamos agarrando ahorita Bueno, van agarrando porque yo si no Marrón ¿Será que va a volver? Bien, hay tilapia, ¿vá, muchachos? Siempre ¿Tilapia? ¿Se te acuerda algo, chencho? Vamos, si le agarrá, mirá, se la llevó Pero el bocado es un niño Hombre, ¿sí aquí hay tilapia, vos? Viene otra, viene otra Se pesca Otra para el pesquita No, están pescando también Lo, ¿eh? ¿Tú hay algo, chencho? Una tilapia ¿Una tilapia? Ahí está Cuidado por ahí Ahí está la cuerda No ha estado tan mal, ¿verdad? Hombre Espérate, espérate, espérate Ahí está Llevan dos Lapias Viene otra De los más profundos La pesquita ¿Otra pesquita, hombre? Sí Bien, bien, bien Hombre Se mandó tilapias Amigos, por acá estamos pescando Miren A la orilla de este río Por ahí está Luzman y el Chencho Está sacando las tilapias Y las pepesquitas Estamos por acá Donde una Familia Amigos Que me regalaron unos celotitos Muchas gracias, manalba Unos ricos celotitos Miren, ahorita los vamos a comer En un ratito Disfrutando de la pesca A la orilla del río Amigazos Vamos a probar los celotitos Para Mira, avi Los celotitos están buenos Riquísimo Mientras los muchachos Así A la pescadita Mientras un poquito de sal Rico Bueno, amigos Este puntito estuvo bastante bonito Cayó algo Vamos a buscar otro puntito Más abajito del río Por ahí está lo que cayó Miren Pepesquita Y dos tilapitas Vamos a ir a buscar las tilapias Digo, las pepescas Allá abajito Así que nos vamos de este lugar Vamos a entregar el platito Donde nos regalaron Los deliciosos celotitos Así que nos vemos abajito Aquí está Aquí está el platito Muchas gracias Gracias, gracias Vamos a probar aquí A ver si cae Ahí van a ver esto Algo pequeña Pero Bueno Sus amigos van allá En el puente Gracias 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 Música Mira amigos de aquí del puente Hay una propuesta Aquí está Arena perfecto Música 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 la cubeta ya cae la mata ahí está bueno y viene una en lo que estaba volando el drone se vinieron a pescar acá los muchachos del puente para abajo está picando desde lo alto y bien ya cayeron varias las pesquitas viene 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 trae una de aquí mira se cayó llega chanchosa con una horita mira saca otra del puente a ver ahí está buenas pesquitas ya no pico viejo viene 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 otra del puente voy a llegar todas casi a una vez poner hasta acá vamos a ver a esta bonita qué ya le ganamos a los atarrayadores amigos ya pescamos un ratito aquí en el puente vamos a ir a probar un puesto que está un poquito más abajo del río que nos dijeron que ahí está cayendo buena pesca entonces vamos a ir a probar ya van cayendo varias pero en un momento vamos a ver si sigue cayendo más así que nos vamos a ir un poquito para abajo a ver qué cae bueno llegamos al otro punto de la pesca y la primera que viene a caer con chinchito a ver si saca una ozman dos libras peso la pesquita mire mire y sacó una de ella también vamos a ver a mí no me saque el pescado el pescado pues no lo voy a grabar a usted ahí está eso es lo que va pescando y acaba de empezar usted o no vamos a ver qué gramos clavó digo ya me acostumbré a la a la arponía otra pesquita se la voy a quitar yo los va a humillar ella fíjense mucha llega llega otra otra pletidita no nos quedamos atrás nosotros sacalo viejo yo mejor ya no pesqué porque el ridículo iba a ser nomás llegó llegó sacó su pepezca primera en este lugar ahí está chencho 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 ahí está ven ahí está chencho saca una también bien está ganando varias pescas viejo creí que no iba a ser de tanto hoy pero bien 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 mira no podía no podía no podía no podía no ahí está grabame 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 muro grabame yo grabame 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 viene una viene una viene una dale 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 ahí está bueno 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 viene otra viene otra viene otra venía ah no aquí está viene si no saco de este tiro me voy en el cabo para la carga en el cabo en el cabo ahí viene el man viene 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 otro otra 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 otra, 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 otra ahí está otra pesca otra, otra, otra quieta bueno, está buena no me dios qué bonito recortar la infancia bueno, cayó otra con el amigo Chancho otra pesquita para hacer las fritas al rato tostada y puso de perpezo cayó un... y 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 el saborcito que no quede simple y únicamente le vamos a echar sal amigos porque creo que nos han dicho ahí bastante que condimentamos con con muchas cosas y entonces mejor solo su salita y pues listo ya ahorita vamos a poner el fueguito por ahí y la vamos a freír y van a ver cómo va a quedar esto de riquísimo bueno amigos tenemos ya por acá la freidora vamos a echar un poquito de aceitito no mucho para que se duren bien porque éstas y quedan deliciosas bien doraditas así que vamos a esperar ya que caliente esto a ver cómo queda esta fritanguita bueno amigos por acá el amigo osman las va a tirar ahorita primero las tilapitas que agarró el amigo avi no ahí está ahí digo yo se va a dorar bien bueno ahí va todo el pesquero bueno ahí está hay que regarlo donde se van dorando más se van apachurrando cuidado te quemas bien bueno amigos vamos a esperar que se doren bien bueno amigos miren ya quedó por acá la fritanguita la verdad que se nos hizo un despezo posolero aquí todo esto pero bueno ya están bien doraditas así que a probar empiezo yo un poquito picante una tortilla todavía tenemos un poquito de ponche que del año nuevo que que ha sobrado a ver en nombre de dios en nombre de dios bendecimos los alimentos ahí está miren amigos se ve desastrosa la fritanga amigos pero pero está riquísima deliciosa tal vez nos podrán decir ahí que que uno es muerto de hambre y que no sé qué y que no sé cuánto que van a pescando como muerto de hambre a veces le comentan algunos comentarios así pero uno se pone a pescar para divertirse amigos y esto es solo para darse una relajada uno sabe el sabor que se está metiendo en la boca aquí lo mejor para viejo y ahí están las tortillas muchachos sigan comiendo que esto está buenísimo buenísimo pepesquita mmm bien doradita bueno amigos terminamos por acá el videito de la tarde de pesca que tuvimos hoy ya quedó únicamente la los puros esqueletos de los pececitos algunos de los dos tilapias que habían de ahí las pepesca las devoramos todas así que bueno esperamos que hayan disfrutado mucho este video ya estamos empezando como les dijimos anteriormente a usar el drone a tener tomas aéreas esperamos que les guste mucho así que este año esperamos que se vengan excelentes y hermosas pescas para que todos ustedes puedan disfrutar y bueno nos despedimos por acá esperando que tengan un buen inicio de año que la pasen excelente con sus familiares y en todo lo que estén haciendo bendiciones a todos nos despedimos desde acá nos seguimos viendo más adelante saludos nos estaremos viendo en el próximo video bendiciones a todos que estén muy bien